Tal vez no vuelvas, quizás lo hagas Guay, yo te estaré esperando Cuando mires hacia atrás, te dejo a nuestra vida De nuestra vida, de tu realidad Quédate, no te vayas, no te vayas Solo aquí, quédate, yo te he recibido Te he recibido, mi amor, quédate No te vayas, no te vayas Es anocheciendo, que te pasa mi vida De lo que aunque te sale, y no te imaginas Lo tanto que quiero, que estés a mi lado Tenerte en mis brazos, y decirte que te amo Cuando mires hacia atrás, te dejo a nuestra vida Quédate, no te vayas Que me dejes, solo aquí Quédate, yo te he recibido Fue el mejor frío, me acabo de hacer de que vayas Oh, oh, oh Oh, oh, oh Cuando mires hacia atrás, que recuerdes a mitad De tu amor, mucho abrazar Quédate No te vayas No me dejes Solo aquí Quédate Te prometido Puedes conmigo Mi amor Quédate No te vayas Oh, oh Que llegan No me pregunto Un bravo Un bravo Muy bueno, una más.